Hola, bienvenidos a la nueva edición de Juniper Webinar. Mi nombre es Miguel Ángel Hinojosa, Juniper Product Manager, y para mí es un placer presentaros hoy nuestro módulo de paquete dinámico. Recordad que tenéis una opción para poder realizar preguntas. Haré paradas para no cortar la presentación e intentaré responder alguna de ellas. Las que no quieran responder durante el webinar, os mandaré un email con la respuesta. Bien, dicho esto y para ponernos en situación, vamos a repasar la agenda con los puntos que vamos a ver hoy. Empezaremos con una introducción al webinar. Definiremos qué es paquete dinámico. También veremos cómo funcionan los paquetes dinámicos y los tipos que tenemos. El siguiente punto, veremos cómo este módulo puede ayudarle a dar un valor añadido a su empresa. En el punto 5, haremos una demo in live, que durará unos 15 minutos aproximadamente, para ver la parte de backend y frontend. Y cerraremos haciendo un resumen de todo lo comentado con las herramientas de soporte que podréis encontrar para tener más información sobre este módulo. Bueno, pues empecemos por el principio. Vamos a ver una pequeña introducción, como hemos dicho. En este gráfico podéis observar una visión general sobre los servicios que ofrece Juniper y destacaremos los servicios que vamos a ir haciendo en estos seminarios web. Por ejemplo, en el webinar de hoy vamos a explicar paquete dinámico. Como podéis observar, está dentro del sector de contratos propios, ya que son paquetes que van a ser creados por vosotros. Estos paquetes tienen que nutrirse de producto externo o también de producto propio. Estos paquetes que vemos aquí en producto externo son por si quieren conectar a proveedores o clientes de Juniper que tengan ya configurados paquetes en su sistema para vender su producto. Aprovechamos este gráfico para informaros sobre los webinars que ya hemos realizado y que están a vuestra disposición en vuestra herramienta de soporte. En el cierre explicaremos con más detalle dónde pueden ir a buscar esta información. Como podéis observar, tenéis a vuestra disposición el webinar de Hotel Único y de Business Intelligence. Bien, vamos a seguir con el siguiente punto para definir qué son los paquetes dinámicos. Lo primero que nos encontramos en este apartado es una definición que dice que con los paquetes dinámicos de Juniper les permitirá ofrecer combinaciones de productos existentes en su inventario y o productos de proveedores externos. Es decir, pueden crear paquetes a partir de los contratos cargados en el sistema y las conexiones XML que tenga con sus proveedores, ofreciendo un precio calculado dinámicamente. Lógicamente, sobre esos precios, ustedes podrán aplicar sus márgenes de beneficio y diferentes tipos de configuraciones, como veremos más adelante. Visto la definición, pasaremos a ver qué ventajas tiene tener paquete dinámico. Dividamos estas ventajas en dos partes. Las ventajas que tiene para vosotros, como por ejemplo, crea un paquete con los productos existentes en su intranet. Es decir, productos de contratación directa, añadiendo productos o proveedores externos. O el precio no vendrá por separado para cada producto, sino que irá en función al precio determinado en la configuración del paquete vacacional. O la reserva se hace para cada producto por separado, con sus cupos correspondientes. Con lo que se podría realizar seguimiento en los listados para cada uno de ellos. A parte de estas ventajas, también tenga en cuenta las prestaciones que tendrá para sus usuarios. Ya que gracias al paquete dinámico, sus usuarios podrán cambiar los productos según su preferencia, añadir productos opcionales y limitados según se desee, o conocer la diferencia en el precio total y obtener la información actualizada cuando se realiza un cambio de producto. Bien, una vez hemos visto la definición y las ventajas de paquete dinámico, vamos a ver cómo funcionan los paquetes dinámicos. Para ello, vamos a basarnos en el siguiente diagrama, donde podremos ver paso a paso cómo funciona, desde su creación hasta su venta. Lo primero es cargar el producto propio en nuestra Booking Engine, para generar una base de datos de producto propio. En caso de que no dispongan de producto propio, no hay problema, ya que paquete dinámico también permite jugar con conexiones XML externas, o lo que es lo mismo, con producto de otros proveedores. Y aquí ya depende de las conexiones que tengan contratadas con Juniper. Sirven todas, hoteles, vuelos, paquetes, servicios, tanto traslados, tickets y seguros, y también coches. Una vez sabemos de dónde vamos a sacar el producto, tenemos que crear los paquetes dinámicos a nuestro gusto, configurándolos con nuestro título, imagen, descripción, etc., creando una biblioteca de paquetes dinámicos. Aquí almacenaremos todos los paquetes que hayamos creado. En la demo y live veremos más detalle y podréis observar dónde está esta biblioteca. Una vez tenemos esta biblioteca, necesitamos un sitio para mostrar los resultados. Estos resultados se verán dependiendo de su canal de venta, ya sea a través de web, móvil, call center o web service. Una vez obtenidos los resultados de paquete dinámico, podremos cambiar cualquier producto que forma parte del paquete. También podremos buscar, seleccionar y eliminar productos opcionales de traslados, servicios, seguros, coches y suplementos, siempre y cuando se haya configurado previamente en el paquete. Dispondremos de un validador de paquetes, también de precios y consistencia del paquete que permitirá ratificar las fechas, precios, estancias y cupos del paquete. Me gustaría enfatizar este punto, ya que gracias a este validador podemos estar tranquilos que el producto que va a reservar nuestro usuario es correcto. Y en el último paso, se realiza la reserva del paquete y la asignación de cupo. Bien, seguimos. Hemos visto definición de paquetes, ventajas y ya hemos visto cómo funciona. Vamos a seguir para ver qué puede aportar a su negocio que no tenga otras empresas. El primer punto es poder crear paquetes combinados. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de paquete vacacional combinando un vuelo ida y vuelta con un hotel y una actividad. En la siguiente imagen, vemos que el usuario ha pulsado en cambiar de hotel y se le muestra todas las opciones que tenemos en ese momento. Y el incremento de precio, sí pulsa esa opción. Por defecto, la primera combinación que tenemos aquí es el precio mínimo de todas las combinaciones que tenga el producto. Siguiente punto. Vamos a ver, paquete master. Esto es otro concepto de paquete dinámico. Es el vuelo más hotel que podemos encontrar en otras webs, pero mucho más potente. Ya que podemos combinar con todos los productos que queramos a nuestra elección siempre y cuando tengamos producto propio o externo. Por ejemplo, como podemos ver en esta imagen, podemos llegar a tener vuelo más hotel, vuelo más hotel más actividades, vuelo más hotel más traslados, vuelo más hotel más actividades más traslados, vuelo más hotel con productos opcionales. Y así, esto solo es un ejemplo. Podemos tener muchas más posibilidades. Destaca que estos paquetes no tienen fecha de caducidad y siempre están disponibles. En cuanto al funcionamiento, es el mismo. Fingémonos en la imagen de la derecha. Es un vuelo más hotel. Ha localizado el precio mínimo y tenemos un botón de cambiar por si el usuario quiere cambiar según su predilección. Una vez explicado paquete master, vamos a explicar paquete multidestino. Aquí podemos ver un ejemplo de paquete multidestino en Dubai y Fuharai. Simplemente es que tengáis conocimiento que esto es posible en nuestra Booking Engine gracias a este completo módulo de paquete dinámico combinando dos destinos. El siguiente punto, también en paquete dinámico, son los city parks. Donde seguidamente podéis ver un ejemplo. En este caso, el cliente ya tiene contratado el avión más hotel por otro lado, ya sea en nuestra web o en una web externa, o también cabe la posibilidad que sea residente en esa ciudad. En este caso en concreto, le estamos ofreciendo una serie de servicios en destino, como traslados entre aeropuerto y hotel y una excursión. La configuración es sencilla. Solo tendremos que decir que este paquete dinámico requiere de un trans y una excursión y dinámicamente nos dará disponibilidad y un precio mínimo. Como podéis observar, en caso que el usuario quiera cambiar la combinación, también puede hacerlo sin problemas. Y si lo hace, verá como el precio le cambia automáticamente. Bien, siguiente y último punto de esta sección son los productos opcionales. Destacar que esto es aplicable a cualquiera de los puntos explicados anteriormente, ya que en cualquier caso, el paquete dinámico puede tener configurados productos opcionales. Y aparecerán en la pantalla siguiente, una vez que haya seleccionado los productos que se hayan marcado como requeridos. Y este era el último punto. Vamos a pasar a la demo in live. El tiempo estimado es de 15 minutos aproximadamente. Y vamos a ver dónde se configuran los paquetes y los diferentes tipos de opciones que tenemos. Bueno, en este punto la idea era hacer un pequeño paréntesis para ir contestando alguna de las preguntas. Veo que no tenemos ninguna pregunta en estos momentos, por lo que os invito a que, bueno, si no entendéis algo o cualquier cosa que os pueda ayudar, os invito a que realicéis las preguntas en el cuadro de mando que tenéis en vuestras pantallas. Bueno, vamos a abrir, vamos a seguir con la presentación entonces. Vamos a abrir un nuevo navegador y vamos a entrar a nuestra intranet. Bien, vemos en el menú superior que tenemos la opción de paquetes. Si pulsamos en ella apreciamos los dos tipos de paquetes con los que podemos jugar. Paquete dinámico y paquete prearmado. En el próximo webinar veremos un poquito más cómo funciona paquete prearmado. En esta ocasión vamos a pulsar sobre paquete dinámico. Aquí nos encontramos con la pantalla principal. Recordemos que esta es la biblioteca de paquetes que hablábamos en la presentación que hemos visto hace unos minutos. Esa pantalla nos servirá para buscar un paquete existente o para crear uno de nuevo. En el buscador, como podéis ver, tenemos varios criterios de búsqueda. Podemos buscar por nombre, por zona, por productos. Esto es para todos los paquetes que tengan uno o varios productos en concreto. Por fechas, tanto de viaje como de validez. Y también podemos buscar por caset de producto, canal de venta. Podemos mostrar todos los paquetes o solo los que estén activos o inactivos. O estos dos checkbox que tenemos aquí es para buscar paquetes multidestino o paquete master. Y por último vemos el botón filtrar y un botón que usaremos cuando vayamos a crear un paquete nuevo. Bien, una vez explicado el buscador, vamos a ver el listado de paquetes que tenemos actualmente en nuestra demo de Juniper. Que son los que podemos ver aquí en la parte de abajo. Vemos que tenemos configurado una serie de paquetes. Y vamos a entrar en uno para ver un poco cómo funciona. Vamos a pulsar en estancias 5 noches en Dubai más 3 noches en playa. Y se nos abre la configuración de este paquete. Como podéis observar, cada pestaña es una selección donde podréis configurar vuestros productos de forma específica. Pero también hay pestañas como las que estamos viendo que afectan a todos los productos. Como las que estamos viendo a continuación. No vamos a explicar cada campo en concreto. Ya que el objetivo es tener una visión general de cómo funciona. Pero en caso de que necesitéis más información, podéis solicitármela sin ningún problema. En la parte de cierre os facilitaré mis datos personales por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, en la primera pestaña podemos ver los datos generales. Estos son a nivel paquete, como hemos comentado anteriormente. Y estos son nombre, descripción, destinos, fechas. También vemos una serie de checkboxes interesantes, que es la parte superior derecha. Donde podéis activar directamente desde el paquete. Si queréis que se vea en home, best deal o last minute. Otro apartado interesante son las políticas de cancelación a nivel paquete. Aquí se puede informar de si conlleva gastos, cuántos días tienes para cancelar, etc. Esto es un contenido estático y se muestra siempre. En caso de que se requiera una política de cancelación más compleja, debemos ir a la pestaña de políticas. Que la podemos encontrar aquí. Y desde aquí se podrá elegir una política creada previamente. Para crear una política tenemos este botón de nueva política. Para ver un ejemplo, vamos a hacer doble clic sobre esta política que ya tenemos creada. Una vez dentro, vemos que tiene nombre, fecha, descripción. Pero la parte más interesante la encontramos abajo. Donde podéis jugar con las diferentes reglas. X días antes del viaje, X días después de la reserva o si es un no show. Podremos hacer que sea un precio fijo o variable. También, si bajamos un poco más, se podrá jugar por mercado, grupo de agencia, clientes para permitir o denegar acceso. Y con diferentes productos relacionados. En resumen, disponéis de una herramienta muy completa para gestionar las políticas de cancelación. Que muchas veces es lo más preocupante, ya que es lo que ocasiona gastos inesperados. Bueno, volvamos a la pestaña general. Para enseñaros otro dato interesante. Ya que con paquete dinámico se puede configurar desde gestión de contenidos. La descripción extensa. A juntar contenidos creados previamente desde el CMS. Imágenes del paquete. O incluso a juntar un folleto, tanto sea en imagen como un PDF de alta resolución. Todo tipo de información para que el usuario pueda informarse perfectamente sobre qué ofrece este paquete. Bien, visto estas pestañas y teniendo en cuenta que hemos configurado esas fechas de validez que podemos ver aquí. Vamos a movernos a la pestaña de salidas. Que básicamente es para marcar qué días estará disponible este paquete vacacional. Bien, como veis es una pantalla bastante simple donde podremos marcar qué días está disponible este paquete. Vamos a movernos un poco más. Y la siguiente pantalla es la de configuración. Y es una de las más importantes dentro de este módulo. Ok, tenemos tres partes. La primera en la parte superior izquierda. Podemos ver un resumen de lo configurado anteriormente. En la parte superior derecha vemos todos los productos que podemos añadir a este paquete dinámico. Y en la parte inferior, ocupando toda la pantalla, podemos ver la configuración del paquete. Bueno, pues vamos a hacer una práctica. Vamos a imaginar que queremos añadir un servicio en el segundo día de viaje. Entonces cogemos el icono de servicio. Y lo arrastramos al día 2. Por ejemplo. En el momento que lo soltamos, nos salta la pantalla de configuración. Tenemos que detallar los datos necesarios para que el sistema pueda realizar esta operación de forma automática. Vamos a poner que solo es para el día 2, como hemos comentado. Por lo tanto, el día 5 lo dejamos en blanco. El nombre. Pondremos servicios opcionales. Por poner un nombre diferente, ya que luego lo tenemos que identificar. Marcaremos la opción como opcional. Y hemos dicho que era para Dubai. Entonces, marcamos aquí Dubai. Marcamos Dubai. Lo arrastramos. Y pulsamos en guardar. Automáticamente volveremos a la pantalla de configuración. Parece una alerta. Y esto es porque necesitamos decirle al sistema si la actividad que vamos a ofrecer es propia o de algún proveedor externo. Es decir, esa señal de alerta significa que falta algo. Falta algún detalle por informar. Entonces, en este momento, nos moveríamos a la pestaña de servicios. Que la tenemos aquí. Seleccionaremos la actividad. Recordemos que le hemos puesto el nombre de servicios opcionales. Y le diremos que coja del proveedor GTA, por ejemplo. Añadiremos el servicio. Y una vez añadido, volveremos a la pantalla de configuración. Como vemos, el mensaje de alerta ha desaparecido. Y ahora tenemos una imagen de ticket. Lo que significa que está todo bien. De esta forma, iríamos configurando producto a producto. Cada uno, lógicamente, tiene su configuración específica. Pero es muy sencillo e intuitivo. Por ejemplo, si pulsamos en vuelos. Vemos las diferentes configuraciones que puede tener un vuelo. Tipo trayecto. Si es requerido. Origen. Destino. Bueno, diferentes tipos. Una vez que configuremos estos detalles básicos. Tendríamos que irnos a la pestaña de vuelos. Y diríamos si este vuelo es un charter. Bueno, tendríamos que seleccionar el vuelo. Luego le podríamos decir si es un vuelo charter. Si es un vuelo externo. Diferentes tipos de filtros. Y aquí podríamos añadir los proveedores que queramos que consuma este paquete. Bien. Volvemos a configuración. Y podremos seguir viendo diferentes tipos de configuraciones. Pero al final todo lo mismo. Vamos a ver un último ejemplo. Por ejemplo, hotel. Diferentes opciones. Con diferentes configuraciones. Y en la pestaña de hotel. Todo el detalle para saber de qué proveedores estamos obteniendo el producto. Para que se monte el paquete, lógicamente. Y repetiríamos la misma operación, como hemos dicho, para las pestañas de traslado. Rentacar. Seguros. En caso de que fuera necesario para el paquete. Tema de paquetes prearmados. Es un tema interesante. Ya que puede formar parte de paquete dinámico. Añadiendo cualquiera de los productos comentados anteriormente. Por ejemplo, pongamos el caso que tenemos un prearmado. Que tiene hotel, transfer y servicio. Y podríamos montar un paquete dinámico. Añadiendo ese paquete prearmado. Es un dato interesante. Ya que muchas veces tenemos un precio en concreto para ese paquete prearmado. Y no tenemos un servicio en concreto. Y se lo podemos añadir. Bien. Una vez visto la configuración. Bueno. Vamos a pasar. Si es una parte muy importante. La parte de precios. Que como podréis observar. Está en la parte superior. En este caso. Es muy sencilla e intuitiva. Por ejemplo. Vamos a ver. Aquí tenemos donde podemos aplicar el markup. ¿De acuerdo? Dependiendo del grupo de producto que elijamos. Todos los productos tienen las mismas posibilidades de configuración en cuanto a precio. Menos vuelos. Si nos movemos a vuelos. Veremos que tiene una configuración de markup más amplia. Ya que el producto lo requiere. Y poco más. Aquí podréis gestionar vuestro margen de beneficio al paquete dinámico que hayáis creado. Si requerís más información sobre qué es cada campo. Y un poco más de detalle de cómo funciona. Os invito a que os pongáis en contacto conmigo para mandaros esa información. Bueno. Visto cómo se configura un paquete dinámico con sus diferentes productos. Vamos a movernos a la pestaña de suplementos. Al final es otro servicio más para poder ofrecer a sus usuarios. En este caso nosotros hemos configurado un kit de bienvenida. Con un precio fijo. Y es un servicio opcional. El usuario puede elegir si lo añade al paquete o no. Como podéis observar hay infinidad de campos para que se pueda configurar este suplemento. Teniendo de nuevo el control total del paquete. Bueno. Y llegamos al final. Ya que las pestañas políticas de cancelación la hemos visto. Y veremos la última parte. Que es la parte del simulador. Aquí pueden buscar por los mismos criterios de búsqueda que podáis tener en vuestro canal de venta. Y de esta forma sabréis si la configuración ha tenido éxito. En caso de que no haya tenido éxito mostrará un mensaje indicando por qué no tenemos disponibilidad. Esto es una herramienta muy útil para dar por finalizada nuestro trabajo. ¿Qué más en esta parte de configuración? Vamos a ver los paquetes máster. Nos vamos al buscador de nuevo. Y filtramos por paquete máster. Veremos que tenemos estos paquetes ya configurados. ¿Y cómo indicamos que es un paquete máster? Bueno. Pues muy sencillo. Si pulsamos sobre el paquete veremos que tenemos un check donde decidiremos si es máster o no. Si clicamos en este check veremos que hay una serie de campos que se activan y se desactivan. Y al final vendría a ser una posible definición. Son paquetes sin destino específico, duración y fecha de validez. Estos paquetes dinámicos como hemos explicado anteriormente siempre estarán disponibles. Bueno, vamos a abrir un segundo la parte pública para ver dónde podremos localizar estos paquetes. Vamos a hacer a demo.niper.com Y veremos que en la parte de viajes podréis localizar todos los paquetes máster. Esto lógicamente es configurable para cada parte pública. Pero bueno, siempre es interesante. Incluso se podría hacer dinámicamente que cada vez que se marcará un paquete máster se incluyera aquí sin necesidad de tener que abrir ningún ticket ni ninguna hora de desarrollo. Bien, volvamos al intranet. Ahora ya sí para ver el último punto de la configuración que son los paquetes multidestino. Vamos a paquetes dinámicos de nuevo. Pulsamos en multidestino. Y aquí podemos observar todos los paquetes multidestino que tenemos. ¿Cómo se configuran? Pues básicamente de forma automática. En el momento que añadimos más de un destino en la configuración del paquete se guarda como multidestino. Si entramos en un paquete podemos ver que estos paquetes básicamente tienen más de un destino. Simplemente pues tenéis conocimiento de que gracias a nuestro módulo de paquete dinámico se pueden formar estos tipos de paquete multidestino. Bueno, creo que lo hemos visto básicamente todo. Pero ahora vamos a ir a la parte pública para que veáis un poco cómo funciona para el usuario final. Ya la teníamos aquí abierto. Vamos a ir a paquetes. Vamos a buscar para Dugay. Adolfo Suárez. 16 de diciembre. Y 9 días. Pulsamos en buscar. Y una vez, bueno, se presenta la pantalla de espera. Y una vez el sistema termina la búsqueda, veremos el listado de paquetes que tenemos en estos momentos para Dugay. En este momento el usuario tiene la opción, en caso de que haya alguno de los hoteles o vuelos que no le interese, pues tiene la opción de cambiar de hotel, de vuelo, de ticket, de cualquier cosa. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a cambiar de hotel. Y veremos que esto nos lleva a una pantalla nueva con un listado de hoteles con los proveedores que hayamos elegido en la configuración del paquete. Ahora el sistema está buscando para ese destino todos los hoteles posibles. Y cuando los veamos reflejado en pantalla, veremos en la parte inferior la diferencia de precio que hay sobre el precio mínimo que hemos sacado automáticamente. Entonces, para ver un ejemplo y para ver que el precio varía, vamos a escoger este, que son 34 dólares más caro. Y veremos que en la parte superior el precio ha aumentado esa cantidad. Bueno, y así sucesivamente podríamos ir cambiando diferentes tipos de productos. Vamos a ir a reservar. Para que veáis que en esta pantalla, que es la siguiente, aquí podréis seleccionar los productos opcionales. En caso de que se requiera, se pueden añadir traslados, actividades, coches. Pero bueno, esto, como hemos explicado anteriormente, se pudo añadir todos los servicios opcionales que se haya configurado previamente en el paquete. Por lo tanto, no había ningún problema. Una vez añadidos, en caso de que se requiera, si el usuario no quiere, lógicamente, como voy a hacer ahora, podría pasar a la siguiente pantalla de reservar. Es cuando se activa el validador de paquetes. Este paquete, lógicamente, no es real. Estamos tirando de... Esto es una demo. Entonces, vamos sobre credenciales de test. Por lo tanto, al igual el validador no consigue realizar su función, pero vamos a intentarlo. Para que veáis un ejemplo. Si no, como he comentado, tendréis mi contacto y os podré enseñar en otro momento cómo funciona. Efectivamente, es que teníamos problemas esta mañana ya con la validación, ya que tira una transacción que necesitamos que sean credenciales de producción y ha fallado. Pero bueno, el ejemplo sería este. Simplemente en esta pantalla veríamos una validación y ordenaría el paquete. Y esto, lógicamente, con credenciales de producción funciona perfectamente. Y, de hecho, tenemos clientes que están funcionando con paquete dinámico. Y nada más. Entonces, vamos a pasar de nuevo a la presentación para ver la parte del cierre. Aquí tenía guardado otro paréntesis para ir contestando a las preguntas que me fue realizando. Veo que no se realiza ninguna pregunta. Espero que eso sea buena señal y es que todo quede muy claro. Pero bueno, insisto, ahora en la parte del cierre veréis mis datos para que podáis contactar conmigo por si queréis recibir más información al respecto. Pues seguimos con la presentación y el cierre. Aquí estamos. Entonces, a modo resumen, nos gustaría recordar que paquete dinámico les permite ofrecer combinaciones de productos existentes en su inventario y o productos de proveedores externos. Es decir, puede crear paquetes a partir de los contratos cargados en el sistema y las conexiones XML que tenga con sus proveedores, ofreciendo un precio calculado dinámicamente. Deferente a sus ventajas, podrá crear un paquete con los productos existentes en su intranet. Es decir, productos de contratación directa añadiendo productos de proveedores externos. O el precio no vendrá por separado para cada producto, sino que irá en función al precio determinado en la configuración del paquete vacacional. O la reserva se hace para cada producto por separado, con sus cupos correspondientes. Por lo que se podría realizar seguimiento en los listados para cada uno de ellos. Aparte de estas ventajas, también tengan en cuenta las prestaciones que tendrá para su usuario. Ya que podrán cambiar los productos según su preferencia. Añadir productos opcionales ilimitados según se desee. Y también conocer la diferencia en el precio total. Y obtener la información actualizada cuando se realiza un cambio de producto. Y también informaros que mañana colgaremos la landing page de paquete dinámico. Donde podéis encontrar más información. Y también en su support online. A modo recordatorio, comentaros que en vuestra herramienta de soporte tenéis un banner donde os anunciamos el próximo webinar. E incluso también os podéis apuntar desde ahí cuando tengamos fechas. Pero lo que nos interesa en este momento es enseñaros ese link de support online. Si pulsamos en este link, accederemos a la home. Donde tenemos colgados los diferentes webinars que tenemos en estos momentos. Si pulsamos en paquetes turísticos, veremos un artículo donde podréis observar una descripción. El diagrama con toda la información explicada en el webinar. E incluso también podéis volver a visualizar este webinar que estáis asistiendo en estos momentos. Si todo va según lo previsto, quedará colgado durante el día de mañana. Y por último, podéis observar que tenemos aquí un campo comentarios. En los cuales podéis dejar cualquier tipo de pregunta o comentario. Y nosotros intentaremos responderlo a la mayor brevedad posible. Y nada más, como os he comentado durante el webinar. Aquí os dejo mis datos de contacto por si queréis contactar directamente conmigo. Y espero que el webinar haya sido de vuestro agrado. Y por supuesto, espero veros en la próxima edición de Paquetes Prearmados. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo. Gracias por ver el video.